Buenas tardes, nos permitimos dar el informe diario relacionado con el COVID-19. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 28 de enero. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a la población yucateca evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brinda ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron, por lo que para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de dos capas, tricapa o de uso grado médico, como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta el 95% contra el Omicron. Hoy viernes continúa la aplicación de dosis de refuerzo contra el coronavirus a población de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad que viven en Mérida, proceso que se prolongará hasta el lunes 7 de febrero y se llevará a cabo de manera coordinada entre la Secretaría de Salud de Yucatán y de Bienestar Federal, las Fuerzas Armadas y el Ayuntamiento de Mérida. Igualmente, continúan llegando más vacunas contra el coronavirus a Yucatán y en ocasiones arribó al Estado un nuevo cargamento con 200 mil dosis de la farmacéutica AstraZeneca, las cuales destinarán para la aplicación de refuerzo a personas de 40 a 49 y 50 a 59 años de edad en municipios del interior del Estado, que se anunciarán próximamente, informó la Secretaría de Salud. Les invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Estamos trabajando de manera conjunta el Gobierno del Estado, la Secretaría de Bienestar y las Fuerzas Armadas. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 191 pacientes en hospitales públicos, 77 mil 918 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 82% del total de contagios registrados, que son 94 mil trescientos setenta y seis. Hoy se detectaron mil ciento sesenta y dos nuevos contagios de coronavirus, setecientos ochenta y siete en Mérida, sesenta y siete en Valladolid, cincuenta y nueve en Canasim, cuarenta y dos en Tisimim, treinta y siete en Umam, veintisiete en Mashcanú, veintiséis en Progreso, veintiuno en Tecó, diecisiete en Nizamal, ocho en Concal y Motul, siete en Tixcocop, cinco en Tecach, cuatro en Jalachó, tres en Acanqué y Tacmec, dos en Baca, Celestum, Cenotillo, Chichimilá, Cusamá, Tzitzantum, Espita, Jocobá, Jomún, Jují y Mocochá, y dos foráneos, uno en Chipchulú Pueblo, Cuncunul, Silán González, Joktum, Junucmá, Muna, Oxcuscap, Peto, Seye, Sinanché, Suquilá, Suma, Timucuy, Tzucacap, Xocchel, Yaxcabá y Yaxcucul. De los noventa y cuatro mil trescientos setenta y seis casos positivos, setecientos dieciocho son de otro estado u otro país. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida, cincuenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro, Valladolid, cuatro mil quinientos noventa, Canasim, tres mil ochocientos cuarenta y seis, Progreso, dos mil ochocientos cuarenta y uno, Umam, dos mil trescientos ochenta y tres, Tizimim, dos mil trescientos treinta, Tikul, mil novecientos diez, Tekash, mil doscientos setenta y uno, Motul, mil ciento ochenta y uno, Junucmá, mil ciento diecisiete, Mashcanú, novecientos setenta y siete, Isamal, ochocientos ochenta y nueve, Acanqué, ochocientos veintidós, Concal, seiscientos cincuenta y seis, Tishcocop, quinientos cuarenta y dos, Peto, cuatrocientos treinta, Oshcuscap, trescientos setenta y nueve, Temozón, trescientos sesenta y uno, Chemash, trescientos treinta y siete, Tinum, trescientos cinco. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas en los últimos catorce días son Centro, doscientos cincuenta y siete, Juan Pablo II, doscientos cuarenta y seis, Chuburná de Hidalgo, ciento dieciocho, Pacaptum, ochenta, Ciudad Cauquel, setenta y uno, Francisco de Montejo, sesenta y cinco, Los Héroes, cincuenta y tres, Fidel Velásquez, cuarenta y nueve, Vergel II, cuarenta y cinco, Cordemex, cuarenta y tres, Mulzay, cuarenta y dos, Industrial, treinta y ocho, Vergel, sesenta y cinco, Pensiones, treinta y siete, Polígono 108, treinta y cinco, Leandro Valle, treinta y cinco, Las Américas, treinta y cuatro, San Vicente Oriente, treinta y cuatro, Begel IV, treinta, Vicente Solís, veintinueve, Específicamente en Mérida se han diagnosticado cincuenta y seis mil seiscientos treinta y cuatro personas contagiadas del coronavirus que viven en, en la zona norte, catorce mil quinientos noventa y cuatro, en la zona oriente, trece mil ochocientos cuarenta y siete, en la zona centro, cinco mil quinientos tres, en la zona sur, nueve mil ciento veintiuno, en la zona poniente, trece mil quinientos sesenta y nueve. Lamentablemente, en este parte médico informamos de nueve fallecimientos, cuatro hombres y cinco mujeres, de un rango de edad de veintiocho a ochenta y ocho años. Sus principales enfermedades fueron diabetes, hipertensión arterial, obesidad, inmunosupresión, insuficiencia renal crónica y enfermedad cardiovascular. Seis residían en Mérida, uno en Benito Juárez, Quintana Roo, uno Panabá y uno en Tichocop. En total son seis mil quinientas noventa y tres las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, nueve mil seiscientos setenta y cuatro están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, ciento noventa y uno de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de un mes a ciento siete años. Los indicadores semanales del semáforo estatal de salud marcan color amarillo. Hasta aquí el reporte. Gracias. Continuaremos informando todos los días por este medio. Gracias.